Hola, mi nombre es Sandra Flores, tengo dos emprendimientos, tienda de regalos y piñatería cupido y mi evento vintage. Somos expertos en decoración y el proyecto que traemos para hoy es burbuja siliconada, decorada, vamos a enseñarla a hacer con aire normal, también la podemos hacer con helio, pero en esta ocasión la vamos a hacer con aire normal pues para que sea mucho más fácil de aprenderla a hacer. Y esta es la lista de materiales. Bueno, nuestra burbuja siliconada, siempre antes de empezarla a usar, tenemos que hacerle unos movimientos estirándola por todo el borde del globo o de la burbuja y esto nos ayuda a que la burbuja suelte, a que quede completamente redonda y que no se vaya hacia un lado. Normalmente las burbujas por el material que es en silicona tienden a quedar como un huevito hacia un lado. Cuando nosotros hacemos este movimiento, ellas van soltando para dar la forma redonda. Esto lo hacemos antes de inflarla. Después de que la inflamos ya es muy complicado. Entonces tomamos nuestra burbuja, ya la hemos estirado. Podemos usar inflador manual o podemos usar inflador eléctrico si nos es posible. Yo lo voy a hacer con inflador eléctrico, pero se puede usar de las dos formas. Siempre infla un poco nuestra burbuja para poder poner dentro el relleno que nosotros queramos. Podemos poner bombas más pequeñas, podemos colocar confetis de colores que vienen de muchas formas. Ya se los voy a mostrar. En esta ocasión les voy a poner dos bombas R5 dentro del globo y lo vamos a usar con ayuda de nuestro soporte para globo. Metemos la bomba R5 y la metemos dentro de la burbuja. Soltamos y agarramos por el cuello nuestra bomba. Y con ayuda del inflador manual, uno, dos, tres, cuatro. Esta es un poco complicada de manejar distinta a las bombas de látex porque se alcanza a pegar. Jalamos nuestro globo R5, anudamos y lo soltamos. Y hacemos lo mismo con el otro globo. Podemos manejar los colores que queramos para que se vean muy alegres. Si queremos, podemos usar varios colores dentro de la burbuja de los globos. Uno, dos, tres, cuatro. Tratando de guardar la proporción del tamaño. Acá ya podemos dejar que salga el aire de nuestra burbuja. Si la vamos a usar en helio, siempre tenemos que hacer este paso con aire normal. El de poner adentro todo antes de inflarla con helio. Los globos de dentro no se inflan con helio, se inflan con aire normal. Acá lo que hacemos es que inflamos nuevamente un poco para acomodar nuestras bombas. Si tienen a la mano ayuda de pronto un papel, lo enrollamos. Y lo ponemos en la boca de nuestra burbuja. Para que sea más fácil para nosotros colocar dentro todo el confeti que necesitemos. Si es en helio la burbuja, tenemos que tener cuidado de cuánto confeti ponemos. Entre más peso ponemos, más difícil va a ser que suba la burbuja o más grande va a tener que ser. Porque cuando ponemos el vinilo para decorarla, él también nos aporta peso a nuestra burbuja. Entonces tomamos una pequeña cantidad de confeti. Lo ponemos dentro. Con ayuda de nuestro soporte lo podemos empujar para que baje. Le ponemos unos rojos. Vienen en muchos colores, en muchas formas. Vienen en formas de mariposas, de flores. Y todos los vamos colocando dentro. Vamos a poner unos corazones fucsias. Conseguimos mucha variedad de confeti para decorar nuestra burbuja. Hay uno que me gusta mucho, pero que hace mucho desorden. Pero se pega muy bien a la burbuja. Y es este que parece una virutica. Entonces de este también le vamos a poner. Un poco. Miramos que ya ha bajado todo. Sacamos el papel y ahora sí vamos a inflarla. Antes de inflarla, alistamos un tubito 260 o mil figuras. Y le cortamos la punta para que no quede con aire. Porque este es el que nos va a ayudar a amarrar nuestra burbuja. La burbuja siempre se debe amarrar con tubo 260 para ayudar a que no se salga tan rápido el aire ni el helio. Porque el helio normalmente una burbuja les puede durar inflada de dos a tres días si tiene un buen amarrado. En soporte plástico les puede durar aproximadamente ocho días, quince días. Bueno, enrollamos nuestro globo, nuestra burbuja. Y sobre esa parte que enrollamos, empezamos a anudar fuertemente el tubo 260. Le damos varias vueltas. Nosotros le cortamos la punta antes. Porque si no cortamos la punta del tubo 260, él empieza a tomar aire. Y nos va a empezar a formar burbuja. Y no nos va a dejar amarrar perfecto como necesitamos. Entonces acá cortamos. Teniendo cuidado de no chuzar nuestro globo para no dañarlo. Y amarramos. Amarramos fuerte. Cortamos los sobrantes. Y sobre esta parte que nos sobra de la silicona, teniendo fuerte el nudo, lo que hacemos es estirarlo. Y hacemos un nudo como si fuera el de un globo normal. Listo. Entonces ya tenemos nuestra burbuja rellena. Y antes de decorarla, vamos a utilizar el... Perdón. Vamos a colocarle... Nosotros podemos conseguir estos vinilos ya hechos. Podemos conseguir de feliz cumpleaños, de feliz día, de te amo, el I love you, como está acá. Y nosotros lo que hacemos es, o podemos mandarlos a hacer en los sitios donde hacen publicidad, nos hacen vinilos adhesivos con el mensaje que nosotros queramos. Vamos a utilizar un papel que se llama papel transfer. Que lo vamos a colocar sobre nuestro vinilo. Y con ayuda de nuestro rollito de la cinta, vamos a hacerle presión, suave sin romperlo, para sacarle el aire y para hacer que todo el vinilo adhesivo se pegue a nuestro transfer. Entonces, cuando nosotros retiramos, él va quedando adherido al transfer. Estamos pendientes que no se nos quede ninguna letra, porque después nos queda mal. Porque nos va a quedar en desorden. Entonces, es mejor siempre transferirlo todo completo. Listo. Entonces, cuando ya tenemos nuestro vinilo en el transfer, lo que hacemos es ubicar nuestra burbuja que esté derecha y ponemos sobre él el transfer. No le tengan miedo al transfer sobre la burbuja, porque pues hace mucho ruido, porque uno piensa que se le va a romper. Lo estoy trabajando hacia mí y ya les muestro cómo va quedando. Pero el transfer no daña las bombas ni daña las burbujas. Especial para este tipo de trabajo. Entonces, cuando nos quedan con una arruga, lo que nosotros hacemos es levantar y organizar. No podemos desprenderlo todo porque nos va a perder la forma original que traía antes de transferirlo. Vamos buscando cuáles están arrugaditas. Por estática normalmente estos papelitos se pegan. Entonces, por donde yo paso la mano o lo puedo frotar con un pañito y él me va a ir pegando los papelitos a toda la burbuja. Así vamos ya con el transfer. Nos queda con nuestro mensaje. Ahora le vamos a colocar el palo, perdón, el soporte plástico o el palo de globo. Lo ponemos como un globo normal y en esta parte yo lo que hago es asegurarlo con cinta. Lo aseguro con cinta para evitar que se nos salga el soporte. Entonces, con ayuda de tijeras o de bisturí vamos a sacar un pedacito de cinta. Si quieren usar cinta delgada, lo que pasa es que esta cinta me da un poquito más de agarre que me parece un poco más fuerte pero podemos utilizar las normalitas. Y la adherimos al soporte, al soporte plástico para tener nuestra burbuja lista. Ahora vamos a decorar la base. En el mercado encontramos muchas tiras para decorar. Esta la utilizamos cuando vamos a decorar globos en helio. Entonces, en lugar de colocar un soporte plástico lo que hacemos es amarrar una cinta o una tira brillante y sobre esa tira nosotros ubicamos tiras de este tamaño. Estas tiras vienen para decorar nuestras burbujas y son muy lindas porque vienen para abrir. Vienen lo mismo en forma de estrella, en forma circular, en forma de mariposas. Y nosotros la abrimos y al abrirla va dando esta forma. Y podemos usarla todo. Cuando yo voy a decorar un soporte plástico, yo no decoro el soporte con tira de esta porque se nos va a ver el palito. Y a mí me gusta que no se vea. Entonces, lo que hacemos es que utilizamos papel brillante que ya lo hemos cortado en tiritas. Este es un papel brillante, lo doblamos por mitad y cortamos tiras dejando un espacio libre. Mírenlo en la parte de acá para que esta parte es la que nosotros vamos a doblar y luego la vamos a pegar. Entonces, doblamos nuestro papel brillante. Nuevamente tomamos más cinta para que no nos quede tan ancho en la parte de arriba. Ponemos cinta, la pegamos al soporte y enrollamos. Tomamos nuevamente más cinta para asegurar el final. Y así nos va quedando. Si queremos, podemos utilizar otra tira más para tapar todo el palo. Entonces, yo voy a utilizar otra más. Y la vamos a poner mucho más abajo. Más o menos en la mitad. Y enrollamos de nuevo. Nuevamente ponemos más cinta y lo organizamos. Ahora, cuando ya está nuestra burbuja con su base decorada, vamos a hacer un moño en cinta para ponerle en la parte superior para que se vea mucho más lindo en el momento que lo vayamos a regalar. Yo lo voy a ubicar por acá mientras les explico cómo hacer el moño. Hacer el moño en cinta es mucho más fácil. Hay personas que se complican mucho. Vamos a tomar más o menos yo le calculo 20 centímetros de cinta y empiezo sobre ella. Una, dos, tres vueltas en el color que la queramos. Cuatro, cinco, y seis vueltas. Siempre fijándonos que la parte de adentro quede larga y que la parte de afuera también quede larga donde inicia y donde finaliza. ahora cogemos este moño y lo que hacemos es que lo doblamos dejando esta parte para arriba y lo partimos acá y partimos acá. Entonces, con ayuda de nuestra tijera vamos a cortar dos puntos. Acá y acá. Y en el otro extremo igual. siempre miremos que sean cintas satinadas porque la cinta satinada nos permite trabajar mejor. Entonces, cuando yo saco una tira sale fácilmente y no se me va a decir la charla. Ahora que tenemos nuestra cinta partida de esta forma buscamos nuevamente el centro, la abrimos y las confrontamos donde nosotros cortamos. y con una de las tiritas amarramos en esa parte. Amarramos fuerte, dejamos la tira larga para poder amarrarla y ahí esta parte ya nuestro moño. Y acá empezamos a sacarla, como la hemos amarrado fuerte la podemos sacar fácil para ir armando nuestro moño. esta parte se nos soltó, entonces cuando se nos suelta porque no quedó bien amarrada lo que hacemos es cortar el sobrante. Podemos hacerla con mucho más vueltas para que nos quede más tupido un poquito y nos gusta mucho más tupido nuestro moño. Y esta parte que nos sobró yo lo que voy a hacer es que doblo la cinta y la corto para que termine en punta. y nos queda de esta forma igual con la otra que son los sobrantes del moño y nos va a quedar en esta forma ponemos nuestro moñito y en la parte del frente del globo que es esta lo amarramos al soporte para que nos quede de frente con ayuda de la misma tijera no vamos a cortar estos sobrantes sino lo único que vamos a hacer es estirarla con el borde de la tijera y nos van a quedar enroscaditos organizamos nuestro moño que nos quede de frente y listo este es nuestro proyecto así quedó terminada nuestra burbuja si la inflan en helio ya le pueden colocar las tiras que les mostré estas o pueden colocar también de estos pompones que quedan muy lindos hasta una próxima amigos gracias 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 por ver el video.